¡Jandro está con nosotros! ¡Ay, qué ilusión! ¡Pablo, ponte para aquí! ¿Y yo dónde me voy? Tú, aquí misma. Mira, el programa se llama Lo mejor que te puede pasar Yo voy a hacer lo mejor que me puede pasar a mí. Mira qué bien. Que es que me salga bien. ¿Sabes qué pasa? Cuando sacamos la baraja la gente dice Bueno, es que habéis tocado mucho. Entonces, vamos a hacer magia con catas sin tocarlas. Solo con la imaginación. Y lo vas a hacer tú. Así, si sale bien, pues la gente lo pasa. Y si sale mal, es culpa tuya. Entonces, fíjate, para no hacer trampas vamos a dejar la baraja en la mesa. No se puede entrar por abajo. La vamos a dejar aquí. Y vamos a cubrir para que no la podamos manipular ni por los lados ni por arriba. Y ahora esto es imaginación. Yo creo que 52 cartas son demasiadas. Me parece a mí demasiado. Tú sabes que hay cartas rojas y hay cartas negras. Vamos a sacar un color. Vale. El que tú quieras. ¿Cuál quieres que saquemos? El negro. Sácalo, sácalo. ¿Con la imaginación? No has entendido nada. ¿A ver con la imaginación? Tú lo sacas, lo vas tirando para que vayan quedando menos cartas. ¿Cómo has hecho? ¿Las 26 negras ya las has tirado? Todas. Todas. ¿Puedes usar la mano así también, que mola mucho? No. Un poquito... Mucho. Claro, debería estar durmiendo ya. Es que está haciendo lo que puede. Ya, tíalas, tíalas, sácalas y las tíalas. Vale. Ya está, ¿no? Perfecto. Fíjate que ahora ya solo quedan menos. Quedan 26. 26. Ahora quiero que me des... Quedan las rojas. Quedan corazones y diamantes. Vale. Quiero que me des... Pues, o corazones o diamantes. El que quiera me lo das. ¿Cuál quieres? Diamantes. Pues dámelos. ¿Qué tal lo estás pasando? ¿Bien, no? Todo muy bien, muy bien. Son 13, te lo digo. Vale, para, para. Mira, mira. Míralos, míralos. ¿Los ves? Sí. ¿Tú los ves, Pablo? Hombre, estupendamente. Son ya poquitas. Sí, sí. Pero me parecen demasiadas. Me parecen a mí demasiadas. ¿Qué hacemos? Pues, por la mano un momento. Te las dejo, ¿eh? Tira dos. ¿Dos? Tira dos. Pablo, tira tú también dos. ¿Dos? ¿Dos? Y tiro yo dos. Mira. Quedan siete. Tira tres. Quedan cuatro. Tira una. Y tiro yo otra. Quedan dos. Vale. Pásate una a cada mano. La decisión es tuya. Si quieres, puedes verlas. Porque te voy a pedir que tires una y ya te quedes con la buena y la pienses. Tira una, la que tú quieras. Esta no. Esa no. Te queda una. Sí. Todo esto lo hemos hecho con la imaginación. Todo lo con la imaginación. Vale. Ahora es muy importante que la enseñes a la gente en casa. Nosotros no miramos. Vale. Nosotros no miramos. ¿La enseñas? Vale. Pues nada, pues todos al psiquiátrico después de esto. Vale. Yo creo que ya la han visto. Ya, ya está. Ya está. Venga, el momento chulo, la vas a meter en la baraja. Pero venga, un día es un día. Cara arriba. Vale. Y por ahí, la metes por ahí. Vale. Ah, la he visto. Vale. Métela, métela. Ya está. Ya está metida. Ya está. Vale. Esto ha sido todo el mundo de la imaginación. Ahora vamos a ver si la realidad. Lo que mola del hormiguero a nosotros, estamos siempre pensando ideas como lo que te viene ahora Whitney Houston y tal, son ideas que pensamos, pero luego las hacemos realidad. Entonces vamos a ver si esto que hemos jugado. Por primera vez. Solo tú has visto, tú has cogido, hemos cogido las de diamantes, has ido tirando y te has quedado con una de diamantes, pero solo tú sabes cuál es. Claro. ¿Quieres decirla en voz alta, por favor? Sí. ¿Por qué? Mucha gente dice, por ejemplo, el as, ¿no? Sí. Hay quien dice, prefiero el 7, que da más suerte. Yo no quiero influenciarte en el 10. O sea, cada uno... Tú dirás la que crees que has visto. ¿Cuál es la que? ¿La he ido ya? Sí, sí. Cuatro. El cuatro de diamantes. Cuatro de diamantes. Estando el seis. Vamos a ver. No sé si se... ¿Qué? ¡No! 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 He hecho una imaginación. Quiero decir una cosa. Tú y yo no hemos hablado antes. No te he visto. Estoy aquí. ¿Qué tal? Pero esto es la imaginación. Entonces, en la imaginación pueden suceder cosas más chulas, como por ejemplo, que el cuatro sea azul. ¡Guau! ¡Guau! Pero esto es la imaginación. Porque, claro, has ido tirando cartas, hemos ido tirando cartas y claro, si solo te has quedado con una, si solo te has quedado con el cuatro de diamantes, aquí... No estás flipando. No estás flipando. A ver... Si has pensado con el cuatro de diamantes, solo debería estar... Pero no puede ser... ¡Guau! 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 ¡Guau!